El arte es lo más bonito que hay en este mundo y hay que aprovechar y hacer cosas porque sin el arte la gente se muere de pena. El arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo y el arte es lo más bonito que hay en este mundo O bien, pasamos así y me queda una banda vertical de fondo sobre la imagen o, bueno, no puedo cogerlo ahora porque no tengo mano, o lo pasamos así, que quedaría azul por abajo y todo veis por encima, estamos de acuerdo, vale, eso es lo que vamos a hacer, y ahora aquí lo único es, porque se puede manchar por abajo y una mano, un voluntario o voluntaria, Alba que me suelte, pero por aquí para que a mí, como se me ha pegado el papel, ahí, y el dedo fuera, y en el momento que el tinte, pues nos vamos para el parque, de acuerdo, entonces, pues yo en este caso voy a aprovechar más bien y paso, vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.